Música Veamos un ejemplo con el compás de cuatro cuartos. La definición dice que la unidad de tiempo es la figura que ocupa un solo tiempo en el compás. En este compás tenemos cuatro tiempos y esa figura será una negra o cuarto. Cada uno de estos cuartos ocupa un solo tiempo en el compás. Por ejemplo, este es el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3 y el tiempo 4. La definición de unidad de compás es la figura que ocupa un compás completo. En este caso debe ser una figura que valga cuatro tiempos. Y esa figura es una redonda. La redonda ocupa en este compás los cuatro tiempos. Ahora veamos el ejemplo con el compás de tres cuartos. La unidad de tiempo también será la negra en este compás. Ya que es la figura que ocupa un solo tiempo en el compás. El tiempo 1, el tiempo 2 y el tiempo 3. Ahora veamos el ejemplo con el compás de tres cuartos. La unidad de tiempo también será la negra en este compás. Ya que es la figura que ocupa un solo tiempo en el compás. El tiempo 1, el tiempo 2 y el tiempo 3. La unidad de compás en este ejemplo de tres cuartos será la figura blanca con puntillo. En el compás de tres cuartos la unidad de tiempo es la negra o cuarto y la unidad de compás será una blanca o mitad. La unidad de tiempo es la negra o cuarto y la unidad de tiempo.